Que le vaya haciendo sus maletas porque el 21 de octubre, Beola se retira de Aguascalientes. Así como en su momento nos giró un oficio para hacer la invitación referente a que escucháramos su propuesta. Ellos continúan con la inquietud de poder ofrecer servicios de comercialización y cobrar una cartera viva que ellos así lo manifiestan. Dentro de los próximos cinco años nosotros ya lo hemos manifestado que no hemos querido ni continuaremos con un tema de Beolia. Sin embargo, bueno, es entendible que ellos no quieran dejar por supuesto el negocio y siguen buscando tanto al alcalde como a los propios regidores. Sin embargo, nosotros hemos sido muy cortantes y muy manifestantes en el sentido de que no continuaremos con Beolia. Nuestra función y nuestro servicio lo hemos detonado a través del modelo integral de Aguas de Aguascalientes. Así como hemos manifestado tanto con el alcalde como con la propia ciudadanía. En este momento no podemos traicionar la confianza de la ciudadanía que nos acaba de otorgar. Sin embargo, bueno, seguramente continuaremos viendo desfilando a personajes de Beolia. Con la intención y con la finalidad de querer generar un acuerdo con el cabildo. Sin embargo, nosotros ya lo hemos manifestado. Ya somos muy determinantes y el día 21 de octubre Beolia se va. Yo creo que seguramente son estrategias puras de ellos mismos en un término tanto jurídico como un tema político para generar precisamente un desgaste, una división. Se hizo una reunión y lo tenemos de manifiesto en el Salón Cabildo. Algunos compañeros acuden, otros no fueron seguramente por sus agendas. Sin embargo, bueno, creo que entendemos que la dinámica de Beolia es justamente eso, ¿no? Generar una polémica, generar una división y generar una confusión respecto a la ciudadanía. Manifestar nuevamente que nosotros estamos con la ciudadanía y por lo tanto continuaremos con nuestro modelo de MIA. De tal manera que haremos de este estado y de este municipio un municipio donde demos y salvaguardemos el agua, la distribución, la calidad y sobre todo la tarifa. Ellos, su manifiesto original es que ellos van a dar la garantía de que el cobro siga al 85%. Ellos consideran que el municipio no tiene la capacidad ni operativa, ni técnica, ni jurídica, ni administrativa para poder nosotros continuar con ese 85% de captación del pago. Es por ello que ellos dicen que ellos son la panacea justamente en el tema de comercialización y nosotros consideramos con todos los elementos y la inversión que hemos realizado que sí continuaremos con una recaudación del 85%. Sabemos que la ciudadana de Aguascalientes es cumplidora, es pagadora, con así manifestarte que el día 10 de agosto hemos cumplido el 100% del predio. Aquí quiere decir que la sociedad es pagadora y por lo tanto ve traducidos los servicios públicos de calidad que ofrece el municipio de Aguascalientes y nosotros continuaremos con el tema de MIA. Seguramente una recaudación del 85% y buscaremos que sea un poquito más.